Buenos días mis corazones. Aquí les tengo unas cuantas orquídeas. Esta es una guaría y esta es una catleya y esta es otra catleya que está florecida, que ya la han visto, pero que todavía sus flores están, entonces déjame ponérsela. Mis amores, espero que la disfruten. Esta es una bebé de orquídea, que quiere decir que todavía no ha florecido nunca. Esta guaría no ha florecido. Esta sí, esta catleya se ha florecido, ha dado muchas flores. Miren qué grandecita está. Y esta también ha dado muchas veces flores. Disfrútenlo, denle la campanita, suscríbanse y espero que la pasen bien. Un abrazo grande a todos mis corazones.